1, 2, 3, 4 Hola, bienvenidos a Quiero ser como Letizier, el podcast en el que todas las semanas os contamos esas historias que pasan más desapercibidas dentro del universo de fútbol y que merecen ser contadas. Esta semana tocó empezar enmendando un error, y es que en el cortito y al pie de hace un par de semanas me referí a Genarín de León como San, como santo, y hace unos pocos días me comentaban por Twitter los amigos de la cofradía de nuestro padre Genarín que era mejor referirme a él como Genarín a secas, sin el San. Yo no soy muy de meterme en merengenales, así que lo corregí en el título del episodio y además ahora lo correjo también por aquí, que el león se come muy bien y a ver si de paso pues me gana alguna invitación por allí. Si os interesa el episodio en cuestión y sois oyentes premium de iVox, lo tenéis disponible, solo tenéis que darle al play y listo, a disfrutar de una historia la más de curiosa, con milagro incluido, ¿eh? Sin más perámbulos, empezamos. ¿Quieres ser como Letizier? Lo comentaba hace unas semanas, justo cuando se pasaba por Quiero ser como Letizier, el futbolista del Elberún, Javi García. Creo que el fútbol noruego está en un momento importante, no voy a decir que decisivo, pero importante sí. Cuenta con dos estrellas de talla mundial como son Martin Odegaard y Erling Haaland, pero llevan varios intentos sin conseguir clasificarse para la fase final de un gran campeonato a nivel de selecciones. A nivel de clubs, equipos de grandes ligas europeas están poniendo su mirada en jóvenes talentos en busca de ese diamante en bruto al que pulir. Lo cierto es que parece que están haciendo las cosas bien, así que me parece un momento perfecto, ahora que está a punto de comenzar una nueva temporada allí, para charlar con los chicos de fútbol noruego. Una cuenta de Twitter, arroba noruegoarg, que hacen las cosas muy bien, con contenido muy bueno y además con buena información para no perdernos nada de lo que allí sucede. Juntos, hoy, vamos a conocer un buen puñado de jóvenes talentos noruegos, a los que convendrá seguir de cerca. Hola Ramón, bienvenido a Quiero ser como Letizier para charlar un ratito de fútbol. Hola Gaizka, un placer estar en el podcast y hablar un poquito de fútbol y fútbol noruego, que es un poco desconocido, pero que yo creo que poco a poco con Haaland, con Odegaard, vamos todos conociendo un poquito más, que es lo importante, que es un fútbol precioso y que nos deja postales y cosas muy bonitas. Cierto es, cierto es. Para empezar un poco, ¿qué te atrajo a ti del fútbol noruego? Porque empezaste, también tengo que decirlo, explícalo tú mejor, que tú junto con un compañero tenéis una cuenta de Twitter muy buena, yo la recomiendo desde aquí, que es arroba noruegar. ¿Por qué empezasteis un poco este proyecto y qué os atrajo del fútbol noruego? Sí, yo creo que aquí hay dos visiones, la de mi amigo Federico, él se llama Federico Gnudsen, que es un hombre un poco noruego, aunque él no tiene relación con Noruega, bueno, es algo un poquito llamativo, y él pues se empezó a interesar un poquito por todas estas imágenes que hemos visto durante años en Twitter, de estos campos noruegos que nos dejan unas postales increíbles, y él se empezó a interesar por esto, ¿no? Lo vio y le encantó, y a mí lo que más fue, fue que fui a Noruega, de hecho, visita a un amigo que vive ahí, y también me captivó, me cautivó, me encantó, y el fútbol me encanta, y pensé, ostras, si me gusta el país, si me gusta el fútbol, esto me tiene que llevar a gustar también el fútbol noruego, y al final, pues los dos un poquito nos enamoramos de este fútbol noruego, y nos trajo hasta aquí, hasta empezar este proyecto, que empezó como una cuenta de Twitter, y ahora tenemos también un podcast, y nos vamos un poquito creciendo, poquito a poco, tenemos también un proyecto de web, de hacer una web para subir noticias de Noruega, subir crónicas de los partidos, y poco a poco todo va creciendo, ya con aproximadamente unos 6.000 seguidores, estamos en 5.600 en Twitter, así que, muy contentos. Has hablado de un podcast, ¿cómo se llama el podcast?, ¿cuánto publicáis?, ¿dónde lo podemos encontrar? Ah, de acuerdo, sí, perfecto, el podcast se llama Perdiendo el Norte, y lo publicamos normalmente dos veces al mes, normalmente la segunda semana del mes y la última, pero claro, esto lo hacemos sobre todo cuando hay temporada, la temporada noruega empieza en abril, o sea, en breves va a empezar, de hecho, en un mes empieza y termina en diciembre, es un poco diferente, porque claro, en verano hay fútbol, hay fútbol noruego, que es algo interesante también, porque el fútbol nunca para, y el noruego, de hecho, nos permite eso de poder ver fútbol durante todo el año, que es algo que nos gusta también, ¿no? Y es eso, este podcast se llama Perdiendo el Norte, lo podéis encontrar en todas las plataformas, en Spotify, en iVoox, en Apple Podcast, en todos los posibles, y la verdad que llevamos ya segunda temporada, ahora vamos a empezar la tercera, y muchas ganas, hemos hecho entrevistas con jugadores hispanohablantes que han pasado por la Liga Noruega, que están también en la Liga Noruega con entrenadores, y luego también un poquito de todo para acercar a la gente, el fútbol noruego, haciendo guías, haciendo todo lo que creemos que puede ayudar a la gente a engancharse a este fútbol que nos tiene enganchados a nosotros. Pues muy interesante, desde aquí animo a los que nos estén escuchando a seguiros, a suscribirse también al podcast. Gracias. En los últimos tiempos, mucha gente, muchos ojos del universo de fútbol se están dirigiendo hacia Noruega, tú ya lo has comentado, Odegaard, Haaland, yo creo que son las cabezas visibles, pero ¿cuál crees tú que es el motivo por el que cada vez más gente, más equipos también, se están fichando mucho en Noruega, equipos de la Premier, de franceses? ¿Por qué estamos todos mirando un poquito ahí hacia el norte de Europa? Yo creo que es una mezcla de todos, de todo un poquito. Ahora, claro, con estos dos jugadores, con Haaland y Odegaard, es evidente que los clubes piensan ahí en Noruega o en tierras escandinavas, porque también en Suecia y Dinamarca se está haciendo muy buen trabajo. Es un fútbol un poquito diferente, es un fútbol muy alegre, es un fútbol que premia mucho la técnica por encima, puede ser de las disposiciones tácticas dentro del campo, es un fútbol muy vistoso y que yo creo que al final deja a los jugadores y da a los jugadores jóvenes, además, una oportunidad de darse a ver al mundo. Y creo que esto a los equipos europeos, equipos grandes, como has dicho, de la Premier, de la Liga Española, por ejemplo, ahora la Real Sociedad, con el fichaje de Sorloff, es un jugador ya más maduro, un jugador que ha pasado por muchos clubes de Europa. Pero bueno, y Jorgen Stren Larsen, también el jugador del Celta, son jugadores de un perfil muy combativo, unos jugadores del perfil nórdico. En Noruega, la gente en Noruega, sí es cierto que son más fríos que los españoles, que los latinoamericanos, pero son una gente que tienen, cuando se les pone algo en la cabeza, lo quieren llegar hasta el final. Son gente muy calculadora, fría, pero que a la vez esto yo creo que también a los clubes europeos y a los grandes les interesa. Son gente, bueno, con esta mentalidad de vikingo que a veces parece un tópico, pero que al final lo vemos. Con jugadores como Haaland, que bueno, es un jugador, ya es el mejor jugador de la historia de Noruega, con tan solo 22, 23 años. Y luego Odegaard, que es un perfil un poco diferente, pero que también demuestra nuestras ganas de siempre cumplir los objetivos que tienen en mente. Y creo que es algo que aporta muchísimo a todos los clubes que se interesan por este perfil de jugadores escandinavos. Como la temporada está a puntito de comenzar, creo que podría ser una buena idea hacer un seguimiento, conocer esos nombres de jugadores jóvenes, como tú bien has dicho, que están despuntando, que están ya llamando la atención. Seguro que muchos están ya en la agenda de grandes clubes. Pero bueno, creo que puede estar bien hacer un, si te parece, un top 5. Tú ya me has pasado unos nombres. Y luego un bonus track, si te parece. Empezamos con este top 5. El primero, Antonio Nusa. Antonio Nusa, un jugador que ya ha dado el salto, de hecho. O sea, ya no está en Noruega. Él pasó por la cantera de Stabike, un club muy interesante que está produciendo jugadores jóvenes muy interesantes. Y ahora él está en Brujas. Pero era un jugador que no podía dejar de lado de este top 5. Es el jugador más joven en la historia de marcar en la Champions League. Es un jugador de 17 años. Cabe decirlo. Es un jugador que ha dado el salto muy temprano. De momento está funcionando en Bélgica. Le están dando oportunidades. Entonces, ayer, bueno, esta semana jugó en Lisboa el partido de los octavos de final de la Champions. Es un jugador con mucho desparpajo. Es un jugador muy interesante porque también encarna un poquito esta actitud nórdica de la que hemos hablado. Es un jugador que no tiene miedo a nada. Es un jugador interesante en este sentido. Es un jugador muy técnico que le falta. Puede ser un poquito de rigor táctico, ¿no? Que a veces se le pide a estos jugadores jóvenes. Pero creo que hay un diamante en bruto ahí. Y a mí no me extrañaría que en unos años, porque aún le queda mucho recorrido, del salto ya a una gran liga. No digo que la de Bélgica no lo sea, ¿no? Pero evidentemente una gran liga de las top 5 ligas. Y muchas ganas de ver cómo se desarrolla Nusa. Pues sí, además, 17 años, ¿eh? Madre mía. Un jugador, la verdad, que único, muy único. Sí, sí, sí. Vamos con el segundo de los nombres, que es Osame Sahrawi. Perdóname, antes, todos estos nombres los dejaremos en la descripción porque yo no los pronuncio bien y mejor para que la gente los tenga más controlados viendo cómo se escribe. Sí, bueno, no. De hecho, te iba a decir que lo has pronunciado muy bien, Osame Sahrawi. Sí, 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 no, muy bien. Él era un jugador que estaba en el club de la capital, en el Bolerenga, un club que os puede sonar a la gente porque, bueno, el Bolerenga jugó frente al Barça, un amistoso, hace unos años, ahí en Noruega. Bueno, es un club, uno de los más grandes del país. Y Sahrawi, en los últimos años, últimos dos años, sobre todo, ha sido la estrella, la clave del equipo. Y ahora, en el mercado de invierno, de hecho, ha dado el salto a Holanda, al Jerem Ben, y que le está yendo bastante bien. De hecho, estos últimos partidos está jugando bastante bien. Y es un jugador bastante parecido a Nusa. Nusa sí que es verdad que es un jugador que promete mucho más. Sahrawi ya está un poquito, bueno, ya tiene unos 20 años. Es un jugador que aún tiene bastante recorrido, pero que sí que se le ven algunas carencias, aunque la técnica que tiene la cualidad, son muy únicas. También tiene un poco, un poquito de problemas a nivel la actitud. Pero, bueno, es un jugador joven y, evidentemente, seguro que a Holanda le van a poder guiar un poquito. Y no me extrañaría tampoco que en pocos años, pues, de ese salto también a una gran liga. El tercer nombre de este top 5 es Siebert Mansberg. Exacto. Sí, este jugador es muy interesante. Es un mediocampista. Lo podremos catalogar una especie de mediocampista defensivo. Y, de hecho, en el último año salió un top 5, un top 10 de jugadores más prometedores en el puesto de mediocampista. Y Siebert Mansberg, estando en el molde, estando en Noruega aún, salió como el número 3, el jugador 3 más prometedor en la posición de mediocampista. Por tanto, creo que esto habla ya de por sí solo, ¿no? Sí, sí. Siebert Mansberg es un jugador muy interesante. Ya dio la última Copa de Noruega al molde. Y es un jugador que está evolucionando mucho. Estuvo en Songdal hace dos temporadas, en segunda división. Ahí empezó a despuntar y ahora lo fichó la temporada pasada el campeón de Noruega al molde. Y es un jugador, un mediocampista muy duro, rocoso, pero que también juega muy bien con los pies y con llegada, que es algo muy interesante y que creo que es lo que también le ha hecho estar en esta lista de ser uno de los jugadores más prometedores de toda Europa. ¿Puedo hacer alguna comparativa? ¿Algún jugador de la liga o de alguna gran liga que por juego se pueda parecer? Es que es un jugador bastante único. Mira, te diría, salvando las distancias, evidentemente, me parece un poquito un Rodri, pero que tenga, haciendo ya hablando del City, si hablamos del City, por ejemplo, un Rodri, pero con también cosas de Gundogan, con esa llegada dentro del área. También tiene bastante gol, Siebert Mansberg, aunque yo le pondría un jugador ahí en medio, un poquito todo lo bueno que tiene Rodri, evidentemente, un clase mundial, ni tampoco la llegada esta tan buena que tiene Gundogan, que nos está maravillando ahora. Pero ahí en el medio, evidentemente, no será de la calidad de estos dos, pero puede ser un jugador muy interesante en el futuro. Vale, anotado queda. El cuarto nombre, Hugo Betlesen. Hugo Betlesen es un poquito el jugador que nos gusta a la cuenta fútbol noruego, es el jugador del Bodo Glint, un club que seguramente os honora a muchos por sus etapas en la Conference League el año pasado, ganando 6-1 la Roma, este año jugando en la Europa League en el grupo del Arsenal. Hugo Betlesen, en un medio ofensivo, podríamos decir, que ahora de hecho ha renovado con el club, aunque parece que es una renovación que va a ser para vender en verano, se va a quedar estos tres, cuatro meses que quedan de inicio de temporada en Noruega. Y luego en verano, vamos a ver, porque sonaba por Stuttgart, sonaba por... hasta el Borussia Dortmund se interesó por él. Es un jugador que fue ya elegido el mejor jugador de la última Elite Serien, de la Liga Noruega, y que de verdad es un jugador, a ver, es un jugador muy muy móvil, que ofrece también selecciones en salir de balón, pero que sobre todo, donde gusta más es en el final, en los tres cuartos, en final, en zona de finalización, en zona de pase decisivo, es donde despunta más y el Bodo Glint tiene un jugador muy interesante en Betlesen. Y el quinto nombre, cerrando este top 5, es Andreas, este sí que el apellido no lo creo que lo pronuncie bien, es Schälderup. Sí, Andreas Schälderup, es complicado, sí, yo tampoco sé perfectamente cómo se pronuncia, que de hecho es un jugador que ha fichado ahora por el Benfica, de momento no ha tenido oportunidades con el club Lisboeta, pero estuvo... es una lástima porque es un jugador que se formó, de hecho, en el Bodo Glint, en el Bodo Glint, pero que se fue muy temprano a Dinamarca y es una de las... de las cosas que en Noruega echan un poquito... le sabe un poquito mal, ¿no? porque sobre todo se ha formado en el Norge Island, este club danés, tan conocido también por formar muy bien a los jugadores, pero la última temporada que tuvo Andreas ha sido... ha sido 2004, un poquito más grande, pero evidentemente tiene muchísimo futuro por delante, pagó mucho dinero el Benfica por él y seguro que yo creo que va a tener oportunidades esta temporada, esperemos, porque el precio que pagaron y se lo presentó como una futura estrella. Vamos a ver si el Benfica ahí no tiene un nuevo Joao Félix, un nuevo... Gonzalo Ramos no tanto, pero más un perfil Joao Félix, podríamos decir, ya si hablamos del... del club de portugués. Perfecto, perfecto, pues bueno, hasta aquí este top 5 de futbolistas que sí o sí tienen que estar en el radar de los futboleros y ahora vamos, si te parece, con el bonus track, que me has apuntado aquí tres nuevos nombres. El primero de ellos es Johan Joven. Esto lo pongo, mira, porque es el jugador que le encanta a Federico y yo lo pongo porque también es un jugador muy interesante que ahora también ha dado el saldo, está en Holanda, en el Groningen, un equipo que está sufriendo para no defender, pero que ha dado ya muy buenas impresiones en estos primeros partidos, actuaciones muy buenas con pases de gol, con goles. Un jugador un poco parecido a lo que hemos dicho de Beth Lesen. Puede ser que no tenga llegada al área, no es tan goleador como el del Bodo Glimp, pero es un jugador también un poquito que actúa más a la base, que está más en medio del campo, no tanta llegada. Pero muy interesante también, se formó en Strong Godset en el mismo sitio donde se formó Martin Odegaard, un poquito pues de la escuela del jugador del Arsenal. Y que, bueno, vamos a ver, es un jugador un poquito más grande que los que hemos dicho de Kenusa, que Schilderup, pero que también tiene muchas cosas por ofrecer. A nosotros nos gusta mucho, es un jugador muy constante. Puede ser que no explote al nivel de los otros dos, pero es un jugador a tener en cuenta también, definitivamente. El siguiente es Jesper Dallan. Jesper Dallan, un central de verdad muy interesante. En Noruega siempre se ha... La verdad es que ha tenido problemas en defensa y lo tiene ahora aún en la selección nacional. Perdón, no tiene jugadores... Sí que es cierto que está Kiaer, que está Ostigar, pero son jugadores que se quedan ahí un poquito... No terminan de ser top mundial, ¿no? Si viene cierto que están en Brentford, en clubes como Nápoles, pero al final tampoco están contando con los minutos que se esperaba. Y Dallan yo creo que puede dar ese salto a ser un defensa central, un defensor de clase mundial. Es un jugador que ahora está actuando en el ciclo de brujas, que parece que estaba en test con el Mónaco, por tanto ya puede dar el salto a una de las cinco grandes ligas. Y es un jugador con buena selección, bien al cruce, por tanto lo tiene todo para ser un buen central. Pero yo lo pondría con un asterisco porque tiene el bagaje ese de que en Noruega no terminan de salir defensores centrales muy buenos o de la calidad que se espera para estar ahí en las selecciones top. ¿Quién sabe si Dallan puede ser el que rompa ese modelo de centrales, no? Sí, sí, sí. Eso es lo que se espera en Noruega, que sea él. Pero bueno, lo vamos a ver porque es que claro, tiene eso detrás, tiene eso detrás que nunca termina de salir bien. No sé si es algo relacionado con la formación, porque es verdad que son centrales, no del perfil que salen en España, con muy buen control del balón. Sí que le falta, puede ser un poquito en ese sentido, pero yo creo que con un buen entrenador, con una buena base, Dallan puede terminar siendo un jugador importante en Noruega. Y para cerrar este bonus track, vamos con Stran Larsen. Stran Larsen es un jugador conocido un poquito para los españoles, juega en el Celta Vigo, llegó de hecho del Groningen, del mismo club que está de hecho ahora Johan Jove. Stran Larsen, un delantero, si decíamos que en defensa Noruega no saca jugadores de clase mundial, delante tiene un arsenal de jugadores increíbles. Jalan evidentemente Sorlos y Stran Larsen. Stran Larsen lo ha demostrado en estos últimos partidos en el Celta, es un jugador, un luchador arriba, un jugador con mucho gol también, ha marcado hoy algunos goles con el club de Vigo, y también es un jugador, que insisto, muy interesante, pero que claro, ahí habrá un problema, porque no se puede elegir todo el mundo arriba en Noruega, y parece que Stran Larsen empate un poquito con desventaja respecto a Sorlos y a Haaland. Has hablado ya de la selección, aparte del problema que tienen con los centrales, ¿qué crees tú, no sé si igual es un problema más táctico, de un poquito de suerte, que le falta a la selección en Noruega para volver a un gran certamen internacional? Porque lleva un montón de años fuera de pases finales de Eurocopas, de mundiales, ¿qué crees tú que le falta? Sí, la verdad que lo que está pasando en Noruega con la selección nacional es un poco preocupante, se le dio el cargo a Stolle Solbach, que es entrenador del Copenhague que a todos nos gustó mucho en Europa, que le plantó cara a Guardiola, pero al final siempre termina siendo lo mismo, hace una buena clasificación para ir al mundial, para ir a la Eurocopa, pero al final se deshincha, y eso ya lleva pasando las últimas dos, tres clasificaciones, Noruega llegó muy bien, y se la juega, por ejemplo, en la última clasificación frente a Países Bajos, evidentemente es un equipo difícil, pero antes vienes de empezar frente a Letonia, son estos problemas que si decimos que la mentalidad nórdica es una mentalidad, como he dicho al inicio, una mentalidad muy fuerte, una mentalidad de conseguir lo que se propone, parece que en la selección esto se les olvida, lo que los clubes hacen, lo que Haaland demuestra en los clubes, luego parece que en las fases finales, en los partidos decisivos, a Noruega le falta ese plus, ese plus de personalidad, es decir, queremos estar en una fase final, y yo creo que lo clave aquí será romper el molde, romper este miedo que hay, hay que clasificar para la siguiente Eurocopa, esto está seguro, y perdón, la siguiente Eurocopa, perdón, el siguiente Mundial, 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 sí, 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 y el siguiente Mundial, y si se hace eso, yo creo que a partir de ahí, esta generación tirará hacia adelante, porque tienen hombres muy interesantes, estos jugadores futuribles que hemos dicho, que aún no han dado el salto a la selección absoluta, pero sin embargo, ahí a jugadores, Haaland, estoy cansando de decir Haaland o Degar, Sorloff, pero otros jugadores también de mucho nivel, a Orsnes también, el jugador del Benfica, son jugadores de mucho nivel, y que necesitan estar en un certamen, necesitan estar en una Eurocopa, en una Copa Mundial, para terminar de dar ese salto a la selección absoluta, sí. Pues veremos, veremos en el próximo proceso clasificatorio, dan el paso y llegan a la fase final. Ojalá, sí, sí, es lo que quiere Noruega, la federación está apostando mucho por Solvaken, pero si no clasifica, evidentemente por el Mundial, yo creo que se terminará ya, y a la oportunidad del seleccionador, pero claro, a veces es también lo que pasa con muchas selecciones, que se piensa, hay muchas selecciones también, que quieren estar en el Mundial, evidentemente, la misma Suecia, que tampoco clasificó por el último, los vecinos, los rivales, evidentemente Suecia de Noruega, no es tan fácil, pero claro, a este grupo de jugadores, se les tiene que pedir, se habla de la generación de oro, pero no puedes hablar de una generación dorada, una generación de oro, y no clasificas por ningún gran campeón, por tanto, esta es la cita pendiente con Noruega. Pues Ramón, ha sido un placer tenerte aquí, para charlar de fútbol noruego, aprovecho también para saludar a Fede, espero que escuche el programa, y espero que le guste, y nada, desearos muchísima suerte con el proyecto, yo aprovecho para pedir, para decir que vuestra cuenta de Twitter es maravillosa, ahora que también puede empezar a escuchar el podcast, y lo dicho, darte las gracias por haberte pasado por aquí. Pues muchas gracias, Gaizka, un placer estar por aquí, y bueno, nos vamos viendo, y vamos siguiendo, lo que necesites, lo que necesitamos, sabemos que podemos contar contigo, para todo, y un placer estar por aquí, y bueno, a todos los oyentes también, gracias por escucharnos, y a seguir, el fútbol noruego, que es, que es muy bonito, y que yo creo que promete mucho, en los próximos años. Terminamos este Quiero ser como Letizier, como siempre, con la de cerrar, el Weapons de Dark Rocks. Yo no sé a vosotros, pero yo he cogido papel y boli, y me he apuntado todos los nombres que han salido hoy en el podcast. Y recordad que fue aquí, donde los escuchasteis primero. Espero vuestros comentarios y sugerencias en iVox, en mi Twitter, en Instagram, o en la página de Facebook de Quiero ser como Letizier. Como ya sabéis, todo el contenido de este podcast, y alguna cosita más, también lo podéis encontrar en quierosercomoletizier.blogspot.com Si queréis apoyar al podcast, lo tenéis bien fácil. Darle al botón que encontráis en iVox, o incluso en el blog, para apoyarlo, y listo. Desde solo 1,49 euros al mes, pasarás o convertirte en mecenas de Quiero ser como Letizier. También puedes optar por escuchar los episodios para fans, siendo ya oyente premium de iVox, ya que así, también esos episodios exclusivos, generan ingresos que se distribuyen, entre todos los creadores de contenido de la plataforma. Me despido con una frase del gran Zlatan Ibrahimovic, quien afirmó lo siguiente. No necesito el balón de oro para saber que soy el mejor. Pues no seré yo quien lo contradiga. Hasta la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!